...se da su sugar. No, hombre, tan de bien. ¡Déjame, güey! Bueno, estamos haciendo... saber si va a ser cena, pero el almuerzo ya pasó a usted. Más seguro que cena. Más seguro cena. Pero dijeron que iban... ¡Ah, le va a llevar la sanada! Yo tengo sal. Ya vamos más a dentro que afuera del día. ¡Déjelo, no! Y como saben si van a pasar a almorzar o no, dicen que desayunaron ya tarde. Mi jeta, póngale. Y para llegar más. La cara. Pero me tengo que lavar la santerna. ¡Ah! Y como... ¡Ah! O que Luchi denle la llamada a la... a la... ¿Para qué? Y como para llegar luego aquí fue... Me imagino que no pasaron hasta menos. ¡Ajá! Eso me estaba comentando el Brian. Y entonces me dijo que iban a venir tipo... 2 a 3, ¿dí? No. ¿A qué me dijeron? Porque cuando él me dijo iban saliendo de... ¿De dónde le di? A ver. Y a que nos digan no damos. Va que sí. Viene de la Luchi. Este... ¿De dónde? Vamos a llamarse por aquí. Aquí está. Y yo esperando a que me digan. ¡Gloria! Este, dice. ¿Pues sí? Aquí está. De chela, ¿sabes? No sé. De chela. De chela. Sabes, pero mire que ya venía. Pero entonces ya están más cerca. Ya avanzaron bastante. Ya. Posiblemente ya vengan llegando acá. No, pero... Yo me imagino que tipo 5, tal vez o 4. No, hombre. Ellos dijeron este tipo 3. Porque la hermana de Brian, la Bibi, dijo que tipo 5 iban a estar llegando aquí. Ajá, puede sí. Que así le habían dicho este... Brian. ¿Qué es? ¿Qué es? A la Bibi. Bueno. ¿Por dónde viene mamá? No, ya poné. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Gemelo, no! ¡Mamá! ¿Qué pasa mamá? ¿Por dónde viene pues? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el lugar? Esa es la de la otra. Agüí, no me voy a caer. ¿No me quieres ir? ¿Ya agarro? ¿Dónde? Ya la agarro. Estaba andando preguntando. Ay, Dios. No, ciertamente. Aquí no se va a meter porque ya pasamos a la última. La última, donde venden. ¿Dónde? Donde venden ropa, donde... Es mismo. Donde venden de todo pasado. ¿Gorines? ¿Dónde? ¿Gorines? 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 ¡Gorines! ¡Ah, no importa cuál! ¿Gorines? ¡Gorines! ¡Ah, pues tal vez! ¡Gorines! ¡Corte pan! Gloria, dile a su mamá, que gemelito, ¿cómo estás molestando? Te voy a decir ahorita que cortes. ¡Ah, de tres a cuatro! ¡Cuatro y media dice! ¡Ah, la de tres a cuatro! Yo ahí de seis a... ¡Vaya! No, de tres a cuatro, digo cuatro y media. ¡Vaya, mamá! ¿Y eso te iba a preguntar? ¿Y cómo está? Sí, como dice que le había llamado y ella no le pudo contestar porque el teléfono estaba cargando. Entonces, por eso quería hablarles. Mientras tanto, ustedes aquí... ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Vas a tomar donde la tabla? Yo también voy a estudiar, no sé. ¿Y la noche? ¿Y la dos van a hacer? Haciendo el cartel de... ¡Bienvenidos a la familia Huarcas! Así me dijeron a mí que escribí, así te decía. Está la indies cocinando, por si nunca la habían visto cocinar. Estoy bien, ya había visto. Yo no, pero por eso estoy diciendo. Llorando del humo, sí. ¿Qué? ¿Cómo son ustedes? Ah, sí. Ah, sí, es cierto. Él no ha estado con nosotros. No, a mí no me gustan. No nos gustan, nos entretienen. Yo pensé que es el McDonald's. Yo así pensé, bro, le quedé bien. ¿A quién no le gusta el cheese? A mí no. No, no te gusta. ¿A mí sí? Ah. ¿A mí sí? ¿Y a usted? Ay, no, tu mazo. Este, igual. Entretiene. Hay que lo entretiene a uno. Pues sí, entretiene, eso sí es cierto. Mira el video, uno se queda. Ah, sí. Hasta más, quiere ver uno, ya ni quiere que termine el video. Qué humo hay aquí. Ay, sí, el humo. Como lo hace llorar a uno. Sí, este sí cambia de leña. Para que hay aire y entra por esa cosa. Ay, sí. Pero sí, es demasiado humo. Está llorando, la tienes ya. Mira, ya no llora, ya no sufra. No se lo merece ese hombre. Está bueno, está daño. Va a ver. Sí, va a ver, dice. Ay, no. La Lucha y la María están hablando. No se lo merece, va a ver algo. Tenemos que saber. ¿Qué hablan y no? Saber ni qué están diciendo. Pa ver, qué están diciendo. Pero lo que vimos, pero saber, va. Ah, lo que vieron, dice. ¿Qué vieron? Está hablando lo que vieron. ¿Por qué hablan y no se aseguran, dice la Lucha? Pa ver, vieron. No, no solo porque vimos algo, pero saber. ¿Qué vieron, va? ¿Qué vieron, va? Cuenten el chisme. No. Que cuente la que dijo. ¿Y quién lo dijo? Qué paciencia tiene la Lucha para hacer eso. ¿Y por él le sale bonito? Ah, le dan por gusto y no se dan cuenta. Ahí para las que hablaron, dice. De por gusto no, porque bien que escuchan. No, 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 no. Yo le pregunto a la Gloria y dice que sí, solo ellos están ahí. Ah, o sea, que de esos. Ajá, de esos. Pero a veces, no sé, un tío o algo así. Ah. No es ningún tío. Pero saber qué fue que vieron esta toma. No le dicen a mí. Estaba de los tizones aquí. Si no, se va a apagar el juego. Está para el agua de los coditos. Sí. Mientras tanto aquí. Y la voy a hacer de zapada, ¿verdad, Gloria? Sí. Ay. Lo que se hace es que le zapadeé. Y tenemos que hacer tres comas, pero no hay dos de hacer. Lo dice. No tiene una cubeta. Ni voy a grande, dice, ¿verdad? No. No. Ah, para hacer el fresco. El fresco. Para hacer el fresco de horchata, pero no hay en qué hacerlo. Ay, ya voy. No sé a dónde lo vamos a preparar. Y por eso le estaba llamando aquí a la chocería. No, no. Este, mirad, que tuvieras otro bote igual que este blanco. Igual. Ahí lo hacemos. Pero no hay otro bote, ¿verdad, Gloria? De eso blanco ve otro bote, pero que esté limpio. No hay para hacer el fresco. ¿Qué valen las cubetas hasta ver? Como 35 o 25, algo así, dependiendo el tamaño. Si no, de adentro no. Ahí viene el tío, ahorita. Ahí está bien. Ahí están poniendo los globos. Mira, María, me está llorando. Porque son muy oscuros, mira. Mira aquí. ¿Vas a poner aquí afuera también, ve? Sí, sí. Aquí están poniendo los globos para... El cartel va a ser ahí enfrente, ¿verdad? Ahí, enfrente. Sí, está enfrente. Para que cuando ellos entran aquí ya esté el rostro. Ahí va. ¿Qué traje a tu lado? A tu lado. La espelita, verá, entran. Pues eso está hecho aquí, ¿verdad, o no se lo vean? Ah, sí. La espelita, la espelita. Ajá. ¿Por qué? Ah, sí, de esa sí, se va para clavar el cartel ahí. Pero no hay por bolsa, porque por libre. Bueno. ¿Qué es la máquina? Sí, la gente. La máquina que todo lo cubre. ¡Helo! ¡Helo! Oh, no hay luz, ¿no? Tiene. Sí, hay luz. ¿Hay luz? Sí. Sí. Ah, ok. Ah, y esa es de... Esa es de panesía, ¿verdad? A ver, pero es una, es una... Pero aquí solo hay una plafondera. ¿Y aquí dónde hay para conectar? Podría ser una instalación. Ah, entonces sí. Ah, ahí está. 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 Eh, ¿toma confianza, doctor? No. No, eso estoy viendo yo aquí. Ah, este aquí no hay para conectar. No hay para conectar. No hay para conectar. Yo vine a ver, pero... Toma confianza no lo tienen aquí, ¿verdad? Entonces yo de aquí voy a jalar la entera para... Para los lados que dijo Roma. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ah, pero... ¿Necesita un tomafriente usted? Ah, sí. ¿Para ahí está? ¿Una extensión? ¿Una extensión? ¿Una extensión, sí? Para conectarla de allá y jalarla para acá. Ya se puso el agua para los coditos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ¿qué más? Es que es un churrasquí, te lo creo yo. Bien bajo. ¿Con churrasco? ¿Con churrasco o bajo? Con churrasco. Con churrasco. Y hoy sí tenemos, miren. Seguiles. Y están bien frescos, miren. Es que las otras veces no hemos encontrado también. Y a veces hay, pero está muy... Todo está seco. Ajá. En cambio están bien frescos, miren. Ajá, están frescos. Y eso es para hacer la obchaza. Ah, sí, para hacer un frescazo. Lo malo es que no hay dónde hacerlo. Este, y por eso le estaba llamando para que le dijera a Lola que mandara la cubierta para hacer frescos. Pero no, este va a llamar. El juez no dejó su moto, miren. ¿Quién? El que vino con gelo. No. Para ir atrás. Ajá, para decirle que... ¿Quién? Allá estaba, pero no dejó. Ya me quedó ya. No, ya me quedó ya. Ya nos van a estar, nos quedó en la moto. Más rápido. Pero ya no tardan en venir ellos. ¿Ves que le llamé? No. No. Lo que pasa es que aquí no tiene modo avión para que no entra. No, aquí no hay mucha señal. ¿Cómo no? Aquí hay bastante señal. No. No tiene modo avión. No. Y señal sí tiene. Está perdida con la llamada. ¿Por qué no entraría a la llamada? No, no. Qué raro. Está bien. Este teléfono es muy chafa. ¿Es un S10? ¿Te das cuenta? Váyamele a la Ingrid, tal vez. Para ver si es por la señal o es el teléfono el tío. Este... Eso sigue. El teléfono ya me estaba llamando. Para ver si es... Es la señal, marcame a mí. No hay buena señal. Aquí tiene una de abajo. ¿El tío también tiene buena señal? Sí, sí. Y su teléfono es un S10. ¿Ves? Ahí está. Está normal. Mira. Es que era de los antiguos. Es que era de los antiguos. Ya ve. Es en ese 10. Es de 10. ¿Se cuenta? ¿Ese sirve? ¿Sirve más que el de la Ingrid? No, no. No, no. No, no. Un palazo con el teléfono. Ay, no. Era mamá del de la Ingrid. No, no. ¿Sabes qué le haces? Ya la sin celular. Ya ve chiveaste ya con mi teléfono. Ya ve, ya ve tío que lo le llamo. No, sirve dice el mío. Pero que sea para llamarse el S10. ¿Y dónde está? Bueno, entonces. Vamos a... Mira. Eso sí que está todo quedado, sí. Vamos a cortar aquí. Cuando ya se pueda arreglar. Curalátala.